El de la tele de Japón, de esto sí que hay vídeo Este es el vídeo, estamos el Víctor, el Mikel y yo siendo entrevistados por la tele japonesa. Estamos nosotros en Osaka, una puta fantasía de ciudad en la que solo pasamos bueno, pasamos un día pero en esa zona que es la zona de las tiendas del río tal una puta locura, sitio de neones de locura estuvimos una noche solo y me hubiera gustado pasar otra noche y descansada porque era después de todo el día haciendo una excursión y fue una puta fantasía de sitio, o sea me encantó ¿Por qué me encantó? Porque olía a comida todo el rato y estaba lleno de puestos de comida todo japonés está lleno de puestos de comida y ya sabéis que a mí ¿qué es lo que más me gusta? La comida Entonces, ¿qué hay que hacer en Osaka? Comer takoyakis. ¿Qué son los takoyakis? Son estas bolitas de pulpo que en España las hay en bastantes sitios japoneses tipo buñuelito con salsa siteri yaki, súper riquita y otra salsita también una delicia. Pedimos nuestros respectivos takoyakis, estamos también con Pade y Mario, otro chico del viaje pedimos nuestros takoyakis, nos los vamos a comer y nos asalta la televisión japonesa porque nosotras somos celebrities de éxito eran tres chavales con una pedazo de cámara de tele y unos papeles tal claro, Víctor y Miquel sabían japonés, yo no entonces hablan, hablan y dicen ¿queréis salir? Ellos traduciendo ¿queréis salir en un programa de no sé qué? comiendo takoyaki, tenía que ser comiendo takoyaki porque estarían haciendo un reportaje del puesto más famoso de takoyaki y Osaka yo que sé, y yo dije claro que sí yo siempre voy a payasear, yo nunca voy a decir que no a estas cosas. Takoyaki que me meto en la boca porque era obligatorio, claro me quemo, me quemo el paladar aquí arriba, de una manera que os prometo que me estuve como cinco días con heridita en el paladar quemaban como su puta madre entonces, claro, estaba grabando ya lo que debe salir en este programa es nosotros comiendo a estos dos chicos no sé cómo no les quemaba, como el infierno y yo saliéndome del plano yo al principio estaba en plan los cámaras, ¿qué tal? y yo yo la vi salir corriendo y pensaba que estaba haciendo la moña porque había decidido que no quería salir claro, me salgo del plano y voy corriendo a por Pade en plan, dame agua y todo esto con indicaciones en plan y Pade sin entender y Pade me dio el agüita y yo en plan, total que vuelvo a entrar al plano y nos entrevista a la tele ¿qué pasa? claro, como éramos guiris yo pensé que esta entrevista iba a ser en inglés o yo que sé empiezan Mikel y Víctor a hablar con los chavales en japonés arigato claro, yo estaba con mis takoyakis así al lado desubicada opción 1, o cortan esta parte del programa opción 2, la ponen y me ponen efectos de sonido en plan para reírse, en plan desubicada máxima en plan, yo con mis takoyakis así al final nos dijeron podéis decir, no sé cuál era la frase ¿cuál era la frase Víctor? podéis decir no sé qué a cámara a la vez imaginaos que la frase era arigato gozaimasu total que acabamos haciendo eso en plan, arigato gozaimasu creo que la cadena se llamaba Namba Station y que salía la primera semana de abril ya es abril no salía hoy pero claro, para encontrar esto imposible takoyaki naman saiko si sale todo el mundo a hacer edits es que es surrealista o sea, lo que grabó Pade que habéis visto en el Twitter es antes del quemamiento y luego, claro, se quedó Pade hablando con la muchacha que tenía los papeles de que teníamos que firmar que dábamos los derechos y el consentimiento para que saliera nuestra puta cara en la tele básicamente y el Pade empieza a decirle a la muchacha va a salir en YouTube, no sé qué, todo esto en inglés la muchacha no tenía ni papa de inglés y era una muchacha joven y la tía como que no estaba entendiendo y la tía al final le dijo no, YouTube no, YouTube no, tal y no sé dónde dijeron que era no sé a cuento de qué le dice el Pade a la muchacha she's a famous YouTuber y la tía estaba como pillando cosas y dice ¿sí? la Pava coge su móvil y en plan búscala, búscala Pava escribiendo con letras japonesas Emma Badirio y la tía ve mi canal y hace wow en plan wow en plan así mirándolo en plan flipando en colores y en plan tengo una herida en el paladar y la tía se me suscribió ole cada viaje que hago me llevo una unidad de suscriptor porque en Berlín estábamos por la calle grabando visualizad al Aaron al que hace del Aaron él lo que tenía que hacer en medio de la calle era esto venieron unos niños que iban en chándal tenían más calle que todos nosotros y dijeron eh is this for TikTok y nosotros no for YouTube se suscribió el puto niño a mi canal también ole ella internacional es que me van a cambiar las estadísticas ahora entonces bueno así resumiendo el viaje pues eso puto increíble lo que más me gusta el viaje la comida chicos os dije antes de ir lo que más curiosidad yo tengo es comprobar si la comida japonesa que yo como en España te parece mínimamente a la de Japón porque yo he ido a muchos restaurantes japoneses porque me encanta o sea he probado muchos diferentes mayor decepción el sushi tempurizado o sea claro tú cuando vas a un sitio de sushi o a un running sushi o tal están los básicos están los de la alguita y una cosa adentro los de arrocito y un salmón por encima pero los que son tempurizados o con muchas semillitas alrededor o chorradas así son mis favoritos de España allí no existen el ramen que es lo que más dudas yo tenía la cosa más buena que yo he probado en mi puta vida y de todos los que he probado de España tengo que decir que la única cadena que se le acerca e incluso yo diría que se iguala el putísimo ramen kagura chicos es el mejor ramen de Madrid hay varios el ramen del ramen kagura está bastante bastante igualado al ramen de Japón la verdad que más los mochis nada que ver los de allí eran pues eso como más deformes y pues es que es otro sabor de judía era lo más normal esto lo saco en el vídeo de Nara que va a ser el cuarto de la serie del canal secundario como se hacen mochis de forma tradicional en directo había un puestito chicos si vais a Nara que es el sitio de los ciervitos tenéis que ir a el sitio de mochis que está en la calle buscad en google sitio de mochis Nara tal os va a salir este es el mítico una cosa riquísima un escándalo bueno pero es que presenciamos como lo hacían y el resultado no os va a dejar indiferentes mirad este vídeo por favor aquí está la mujer haciéndolos y diréis que mona verdad mirad este hombre por favor eso verde es la masa de los mochis que está hecha de macha por eso es tan verde mejora la mujer saliendo ahí parando el tráfico iba la señora mírala mírala ahora le va a pegar puñetazos o sea la bomba batista que le ha hecho a la masa y esa masa que acaban de agredir palabras textuales de padre porque han agredido a Mike Wazowski de esta manera no os lo comimos después y estaba si os gusta el matcha os va a gustar si no os gusta el matcha no os va a gustar porque allí todos de matcha el matcha sabe a zapato pero a mí es una cosa que me gusta hay una cosa que nos ha comentado chuchusukaisen no puedo más en Akihabara en el barrio Taku hay una cosa que me pareció un poco turbia y es la cantidad de productos y posters y cosas hentai que había a pleno pie de calle o sea yo me esperaba que hubiese tiendas raras tal pero a pleno pie de calle tú te encontrabas unas cosas que dices y había un callejón lleno de posters de cosas y entre ellas una que me pareció increíble que era y que me trajiste dice Cristian es que paso había un cartel de tres muchachas cosplayadas de la serie Jujutsu Kaisen que yo no la he visto pero se llamaba en plan chuchunsu kaisen tengo una foto y básicamente era una obra de teatro erótica parodia de la serie pero claro se llamaba chuchunsu kaisen erótica 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 dark fantasy lewd obscene humiliating bueno una risa pues toda la calle así imagínate había cosas un poco turbias cosas que no me gustaron de Japón lo normalizada que está como lo digo en FIS no ciertos comportamientos tirando a pedófilos en el ambiente enmascarados en anime entramos en muchísimas tiendas y muchísimas cosas pues tiendas de figuritas de cromos de mangas de posters de lo que sea muy turbio lo de poner muñecas anime que claramente son niñas y que ves que todo el público son señores mayores y es como no es una elfa de 2000 años es una niña parás pero eso ya se ve desde España no hay más que ver muchos personajes de los animes ya Paula pero eso lo ves si entras en ese anime es que allí es a pleno pie de calle es una cosa que a mí me da asco pero bueno ah bueno no se contaba lo de Disney World de Turquía madre de Dios el vuelo de vuelta íbamos pa de Mikel y yo y teníamos la escala en Turquía que pasa que ahora mismo no hay vuelos directos Madrid-Tokio porque no se puede atravesar Rusia volando entonces tienes que bordear la barriguita así por debajo nosotros íbamos recto hasta Turquía y cuando llega Rusia hay que hacer la barriguita así la frontera y ya llegas a Japón entonces el vuelo de vuelta como encima íbamos no a favor de la tierra en vez de 11 horas fueron 14 el primer vuelo 14 horas y el segundo de Turquía-España 4 horas que pasa que la escala en Turquía iba a ser de 1 hora y al final retrasaron el vuelo y se convirtieron en 12 horas de escala o sea 14 horas de vuelo 12 horas en Turquía y 4 hasta Madrid cuando estás ya deseando llegar a casa ¿sabes? ese vuelo es agotador nos pusieron un hotel gracias a Jesucristo porque claro 12 horas en el aeropuerto ¿qué coño haces, no? porque era además la hora de dormir o sea había que dormir total que nos pusieron el hotel y claro tú dirás pues era el hotel del aeropuerto el hotel de enfrente tal nos suben nos suben en una furgoneta a Padea, Miquel a mí y a tres desconocidos y nos llevan al hotel parecía un party bus iba en silencio pero llevaba neones azules y el hombre empezó a recorrer Estambul en el taxi eran las 8 de la tarde pero yo quería dormir porque llevábamos 14 horas en un avión huele a secuestro claro nosotros diremos a ver será un hotel que está 10 minutos y empieza a conducir y vemos que nos estamos como pasando hoteles porque claro el aeropuerto está alejado y por la zona había hoteles y vemos que no se estaba parando ninguno de nosotros nos va a tener aquí una hora hasta un hotel cualquiera ¿verdad? efectivamente casi una hora en la furgo porque nos llevaron al putísimo palas pijísimo que básicamente es como un palacio pues que estaba a una hora del aeropuerto entonces día siguiente nuestro vuelo salía a las 7 de la mañana con lo cual hay que estar en el aeropuerto a las 4 o a las 5 con lo cual había que salir del hotel a las 3 de la mañana el dinerito no, no, claro lo puso en la aerolínea por retrasar tanto la escala de 12 horas entonces eso yo estaba reventada no quería ni cenar solo quería dormir dormimos 3 horas y muy bien pero es que fuera había como un parque temático o sea era como el hotel de un parque temático y había como un castillo que parecía el de Disney y estaba como iluminado porque era de noche surrealista luego empezó a sonar la alarma esta de rezar Padilla la conocíamos porque fuimos a Marruecos nosotros en la furgoneta sí ¿por qué estoy tan desubicada? literalmente la habitación era más grande que mi casa y luego me pegué el albacetazo que básicamente estuve creo que 24 horas justas en Madrid y me fui para el albacete conduciendo yo sinceramente yo pensé que me iba a morir pero creo que por inercia mi cuerpo se ha tenido que espabilar por huevos y yo estaba estupendamente la primera noche esto salió en de fiesta y yo me quedé durmiendo lo necesitaba o sea no podía más tenía los ojos rojos todo el fin es verdad fue súper guay albacete me lo pasé muy bien la verdad chau Gracias por ver el video.